Radio Superación, medio y 16 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva. Y que la radio es el puente que une las dos orillas, acorta las distancias, trasciende ideas, crea opinión y es fuente inagotable de información. Por eso los aliento a que sigan siendo parte de este paraíso llamado radiodifusión. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía presenta... ...el licenciado Mario Rafael Antonio, psicólogo. Saluda a la audiencia. Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas. Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy, Adri. Tenemos un gran tema de mucho interés. Para todas las personas que están siguiendo la transmisión y que la van a seguir, de verdad, les puedo decir que vale la pena que ustedes compartan esta pequeña charla que vamos a tener, porque es un tema muy genial, de verdad. Y bueno, les vamos a presentar ahora a la doctora Cecilia García Hernández. Ella es médico con una especialidad en rehabilitación y también una alta especialidad en medicina de rehabilitación. Para nosotros es un gusto muy grande y un honor el tenerla el día de hoy. La vamos a estar acribillando con preguntas para que nos resuelva muchas dudas. Y les recordamos también que pueden ustedes preguntar lo que quieran saber a través de los comentarios que están en el video en vivo, a través de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Entonces, pues, vamos a empezar. No sé si quieras empezar, Mario. Pues, fíjate que es algo muy importante, ¿no? El tema rehabilitación pulmonar, yo sé que es un tema que es muy interesante. Pero, antes que nada, doctora, a mí me gustaría saber, ¿no? Después de que viene el COVID, la rehabilitación es un tema muy importante. Pero, de igual manera, ¿cómo es que usted se dedicó a esta cuestión, pues, de ayudar, ¿no? No solamente en esta cuestión, porque es que a usted le nació el hecho de ser médico y, obviamente, pues, también tratar de ayudar dentro de sus posibilidades a todas las personas a las cuales recurren a sus servicios. Nos gustaría saber, siempre es interesante saber un poquito de nuestros invitados, ¿no? De por qué eligieron su carrera, cuáles son las cuestiones a las que se han enfrentado en estos últimos meses, ¿no? Y muchas gracias, un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias por la invitación, Mario y Adriana. Me da mucho gusto estar aquí, porque, como bien mencionan, el tema de la rehabilitación es algo que a mí me fascina, pero en estos tiempos la rehabilitación pulmonar ha dado un repunte, ¿no? O sea, se ha hecho famosa, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que, bueno, yo vengo de una familia donde hay algunos médicos, pues, entonces, ese fue, pues, el principal impulso, ¿no?, para estudiar medicina, el principal gusto. Sin embargo, obviamente, cuando uno ya está dentro de este camino, empieza a escoger ciertas cosas que nos gustan todavía más. Y creo que la rehabilitación para mí ha sido, creo que la mejor decisión que pude tomar en cuanto a la especialidad, porque es un área muy, de la medicina, muy sensible, ¿no?, que toca quizás aspectos mucho más, este, importantes como la calidad de vida, ¿no? A todos nos interesa sanar, nos interesa curarnos de alguna enfermedad. Desafortunadamente, algunas enfermedades no tienen cura o no tienen alguna solución completa y la rehabilitación aborda esos aspectos, ¿no? El posibilitar una mejor calidad de vida a estas personas que quizás no tienen esa oportunidad y favorecer la independencia. Entonces, para mí, lo más importante de la rehabilitación, como decía el maestro Ibarra, donde tuve la oportunidad de formarme en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que nosotros los especialistas en rehabilitación somos especialistas en calidad de vida. Entonces, hablando ya desde el aspecto de la rehabilitación pulmonar, pues, es algo mucho más importante porque es enfocado a un problema específico, que es la vía respiratoria, ¿no? Y en estos tiempos de COVID, pues, resultó ser una de las herramientas más importantes para la recuperación de los pacientes. A mí lo que me gustaría preguntar, primero que nada, es algo que generalmente preguntamos mucho a todas las personas que han estado viniendo. y ha sido referente a cuál ha sido el principal reto o las dificultades más comunes con las que se topan en la práctica profesional, en este caso, en su área, que es la rehabilitación pulmonar. ¿Qué es lo más difícil con lo que se topa? Hablando del aspecto general, creo que una dificultad importante es el poco conocimiento de la especialidad, ¿no? De entrada, creo que eso es lo más difícil de hacer entender, incluso a los mismos médicos, ¿no? De qué se trata la rehabilitación y de qué se trata la rehabilitación pulmonar. Y de ahí, obviamente, el aspecto de que también el paciente lo entienda, que también la familia conozca y entienda los objetivos. Y dentro ya del ámbito del paciente y de la enfermedad, lo difícil es hablar con el paciente que no tiene una solución radical. En el caso de las enfermedades pulmonares, no todas tienen una solución satisfactoria o inmediata. Entonces, tratar con estos pacientes con problemas crónicos, hablando de respiración, pues yo creo que para todos eso parece o no. Tener problemas respiratorios y de forma crónica ha sido algo difícil, que gracias al apoyo que he tenido con el personal que trabajo, que son ustedes los terapeutas, hemos encontrado el camino para poder abordar al paciente y que él comprenda la enfermedad. Yo tengo una enorme pregunta, doctora, aprovechando su conocimiento. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales usted puede intervenir? ¿Bajo qué enfermedades alguien de nuestro público o algún conocido puede acudir a usted? Sí, los pacientes que tienen alguna patología pulmonar o alguna discapacidad musculoesquelética que le condicione problemas respiratorios. Lo más fácil de entender es como la patología respiratoria que ya tiene un seguimiento por un neumólogo, que es lo ideal, porque la rehabilitación pulmonar es parte del tratamiento. Entonces, Oaxaca es una zona endémica o importante de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC hay mucho en Oaxaca porque en Oaxaca tenemos muchas personas todavía, mujeres, que cocinan con leña, que hacen tortillas. Entonces, es una población importante que sufre de problemas respiratorios como el EPOC. Y la verdad es que dentro de su tratamiento por el neumólogo, la rehabilitación pulmonar apoya mucho a mejorar sus síntomas, a mejorar su calidad de vida y a prevenir complicaciones que tienen constantemente estos pacientes. Y de ahí, pues, otras patologías como fibrosis, alguna otra enfermedad, como les comentaba, una discapacidad neuromúsculoesquelética que genere problemas respiratorios. La verdad es que también, desafortunadamente, en Oaxaca tenemos una población alta de distrofias musculares, como la distrofia muscular de Duchenne. Sí, desafortunadamente tenemos población nada despreciable. Entonces, son patologías en las que podemos apoyar el tratamiento y la prevención de complicaciones. Pero en general, todo el paciente que tenga una condición respiratoria, por supuesto, puede apoyarse en la rehabilitación, asma, alergias, ejercicio. En realidad, lo que se busca es buscar qué de lo que nosotros podemos ofrecerle puede mejorar esto que le pasa a este paciente, dependiendo, obviamente, de lo que hace, ¿no? Porque sí tiene que ver, a lo mejor viene un deportista o viene alguien que, bueno, solo se mueve en silla de ruedas, identificar qué es lo que necesitamos para ayudar a su calidad de vida. Maravilloso. Yo creo que algo de lo más bonito de la rehabilitación es justamente eso, ¿no? Poderle ofrecer a la persona un cambio de vida para mejor. Claro, en medida de las posibilidades, porque no todo se puede. O sea, hay puntos donde uno ya llega y chocas y hasta ahí es lo más que se puede lograr. Y bueno, para que el público sepa, porque si bien es cierto y estoy muy consciente de eso, son áreas de la salud bastante desconocidas que falta mucha difusión. ¿Qué es lo que recibe como tal un paciente cuando llega al área de rehabilitación pulmonar? O sea, más o menos, ¿cuál es la estructura así muy global de la atención que se le da? Como para que el público sepa, pues, en qué consiste. Porque a lo mejor se pensaría, bueno, rehabilitación pulmonar, ¿qué es? ¿Qué me enseñan ahí? ¿Qué cambios va a generar de impacto en mí? Entonces, más o menos, si hay grandes rasgos, ¿cómo es? Se me hace, creo que una de las preguntas más importantes que se hace, Adriana, porque en esta época de COVID, la terapia respiratoria es como un amor, ¿no? O sea, es este... Todo tiene que ser terapia respiratoria y hay muchos videos, muchos ejercicios, que no son malos, no, 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 por supuesto que hay mucha información buena, pero dentro del abordaje de rehabilitación pulmonar entra la terapia respiratoria, esa diferencia a veces no la hace más. La rehabilitación pulmonar es englobar todo lo que el paciente neumocotamente, y una de las cosas que necesita es terapia respiratoria, y aparte terapia ocupacional, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación es la evaluación. O sea, sí es importante que se haga una evaluación, a ver qué pacientes sí pueden realizar algún ejercicio, cuáles no, si se necesita algún otro estudio para identificar una posible complicación que pueda surgir durante la terapia, porque hablando de rehabilitación pulmonar es hablar de ejercicio, no solamente de sacar flemas, no solamente de toser, no solamente de soplar. Si hablamos de rehabilitación pulmonar es culminar en ejercicio. Entonces, si nosotros evaluamos a un paciente, tenemos que evaluar el aspecto. El paciente va a poder hacer ejercicio después de sacar flemas, después de mejorar su respiración. Entonces, la evaluación consiste en eso, ¿no? Justamente de identificar las áreas de oportunidad, las posibles complicaciones y todo lo que se pueda resolver. Y de ahí se dirige o se divide el tratamiento generalmente en terapia física, en terapia respiratoria y en algunas ocasiones no es la terapia ocupacional, ¿no? Y de hecho hay terapeutas ocupacionales que también trabajan la terapia respiratoria. Y en esta terapia respiratoria específicamente lo que se enseña es a mejorar la respiración, a mejorar la activación del diafragma, a mejorar la utilización de los músculos respiratorios, porque de ahí se desencadena todo lo que vamos a hacer. Si nosotros vemos un video de, ah, que sopla en un popote o los aparatitos de jala de las bolitas, como es el triplo. Entonces, antes de todo eso hay que reducir el diafragma. Si no reducamos el diafragma, todos los demás ejercicios no son los adecuados. Entonces, la clave de la terapia respiratoria es la reducción respiratoria, que es la reducción del diafragma, de los músculos accesorios y, obviamente, dependiendo del paciente hay que ayudarlo a sacar clemas, a darles técnicas de higiene bronquial, a enseñarles a proteger y de ahí a enseñarles ahorrar energía, a hacer ejercicio para mejorar su capacidad ventilatoria. Eso es lo más importante o en lo que debería culminar la rehabilitación. Es algo muy importante, ¿no? Ahorita comentaba que incluso los deportistas deben de acudir. Yo he conocido a un número de deportistas que son de alto rendimiento, pero nunca aprendieron a respirar bien, ¿no? Y, bueno, en esta cuestión, a mí me gustaría saber un poquito más, doctora, en qué pruebas se basan ustedes, cómo es esta cuestión, como para conocer cómo, me imagino que deben de medir la velocidad de la respiración, la intensidad, la frecuencia, más o menos, ¿cómo es este proceso, doctora? Hay varias alternativas de evaluar la función pulmonar. O sea, eso es lo que se va a hacer, evaluar la función. Entonces, una de las pruebas que podemos usar para evaluar la función pulmonar es la espirometría. La espirometría es un estudio que mide, a grosso modo, mide el tamaño de los pulmones y la permeabilidad de la vía L. Entonces, es decir, ¿qué tanta capacidad tienen y si la vía es permeable? Otra es la forcimetría. La forcimetría es una prueba para evaluar presiones de músculos inspiratorios y músculos expiratorios para indagar sobre la fuerza de los músculos. y pueden agregarse pruebas de función como la flujometría, que es un poco más sencilla, es a través de un aparatito, soplamos y medimos el flujo de salida. Es un poquito más para los asmáticos o para evaluar la tos. Y de ahí tenemos otras pruebas que son como de campo, pueden decirse así, porque es una prueba que se llama caminata de seis minutos. La caminata de seis minutos es una prueba de evaluación o prueba de esfuerzo, pero es una prueba de esfuerzo submáximo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un esfuerzo pequeño, no es como las pruebas de esfuerzo que hacen los cardiólogos. Y a grosso modo, esa prueba nos da mucha información sobre la capacidad de la actividad física y la respuesta que tiene el paciente a esa actividad submáxima, porque esa actividad submáxima nos habla de las actividades diarias. Es decir, que puede vestirse, que puede cambiarse de ropa, bañarse, movilizarse, y es como lo que se puede hacer, por ejemplo, en pacientes con discapacidad, o con problemas pulmonares, o con discapacidad de algún tipo. Pero hay otras pruebas que son como los deportistas de alto rendimiento, se les puede hacer algo que se llama ergoespirometría, que sí es así que se puede correr y entonces medimos gases. Pero bueno, eso no se hace aquí en Oaxaca, pero sí es una de las pruebas que evalúan también la función pulmonar y sobre todo de la capacidad del ejercicio, que es un poco más sofisticado, por así decirlo, porque el deportista de alto rendimiento va a generar ejercicio a otros niveles. Entonces, es parte de lo que se puede hacer, por supuesto, en la rehabilitación pulmonar. Es muy interesante, ¿no? Es la primera vez que escucho que existen todas estas cuestiones que en mi vida había escuchado de, quizás de las pruebas sí, pero de sus nombres, de estas cuestiones, es de verdad algo muy interesante. Cada vez que viene un especialista a hablarnos de un tema, siempre nos vemos con un conocimiento, ¿no? De verdad, vale la pena seguir estudiando y conociendo esto. Sí, y de hecho, algo a lo que me gustaría hacer hincapié ahora es justamente ese tema de la importancia de la capacitación. Porque algo que suele pasar mucho, como bien lo decía hace un momento, a veces se piensa que la terapia pulmonar es terapia respiratoria, ¿no? Y entonces hay muchos, a lo mejor profesionales de otras áreas, queriendo hacer ciertas técnicas sin el conocimiento completo de cómo debe ser, o sin el conocimiento de la evaluación que hay detrás de. Entonces, bueno, yo ahorita escuchando me remonta a la universidad y a todas las cosas que escuché. Sin embargo, uno cuando está en la escuela aprende es como que lo más básico y ya si te quieres especializar es ahí donde realmente puedes aplicar una metodología o una técnica bien, ¿no? Lo que me gustaría preguntar es, ¿qué estudios debe como tal de tener una persona que quiera dar rehabilitación pulmonar bien? O sea, aparte de ser especialista en el área de rehabilitación, o como bien decía, puede ser de la auto-ocupación o de la auto-física, pero ¿hay una especialidad, una subespecialidad que tenga uno que estudiar para poder trabajar con pacientes con daño pulmonar? Sí, bueno, en México los médicos que son especialistas en rehabilitación hacemos un curso que es un posgrado de alta especialidad de rehabilitación pulmonar que es un año más después de la especialidad. Y los terapeutas, para mí lo más importante siempre ha sido que quien dé la terapia respiratoria sea un terapeuta. O sea, no es para nada sin agraviar a otra profesión, pero bueno, los terapeutas respiratorios deben ser licenciados en fisioterapia o licenciados en terapia ocupacional, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de lo que, del fundamento para aplicar la terapia respiratoria tiene que ver con anatomía, con fisiología, ¿no? Entonces, los licenciados en fisioterapia son los indicados, porque son, bueno, los licenciados en terapia ocupacional también, porque son, es parte de lo que llevan en su licenciatura, ¿no? A mí me tocó ser profesor en algunos cursos de la licenciatura de terapia física y terapia ocupacional, y sí, por supuesto, tienen esta formación. En México no existe una especialización en terapia respiratoria. Existen cursos de capacitación. La especialización donde sí se parece que está como bien fundamentada es, pues, en el extranjero, ¿no? En Chile, en Argentina, en esos lugares hay, sí hay especializaciones, y sí, el terapeuta hace una especialización. Pero, bueno, acá en México hay cursos que también son, pues, bastante buenos, que son, este, cursos que a veces algunos, este, pueden, tienen la oportunidad de tomar, por ejemplo, en el INER, y algunos, pues, en la Fundación Teletón, que sí capacitan a terapeutas físicos y ocupacionales en terapia respiratoria. Pero la verdad, este boom del COVID nos orilló también a tomar muchos cursos, ¿no? No, pero no digo que sean malos, pero siempre les he dicho a los terapeutas que yo he tenido la oportunidad de formar que el terapeuta respiratorio se hace practicando. O sea, sí, sí, hay cursos muy buenos en línea, creo que no son malos, pero el terapeuta se forma viendo al paciente, porque en realidad las técnicas son poquitas, no son muy difíciles, no son muchas, pero cada paciente es distinto, ¿no? Entonces, el terapeuta respiratorio se forma practicando con el paciente, viendo muchos pacientes, y creo que eso es como lo fundamental, si quieren tener como una buena práctica de terapia respiratoria. Saludos a Jesús Sánchez, a Mercedes Espinal, a Neptalí, quienes están viendo ahorita el programa, ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que les interese, que ahondemos un poquito más en el transcurso del programa, pueden escribir ahí libremente en los comentarios. De igual manera, pueden contactarnos a través del corporativo, los teléfonos en cabina, y pues obviamente en nuestras redes sociales, o a través del corporativo. Para todas las personas que nos ven y nos escuchan, de verdad, les agradecemos por permitir que este conocimiento llegue, ¿no? No solamente a Guajara, a México, sino también a distintas partes del mundo. De verdad, a cada una de esas personas, mil gracias. Y pues bueno, doctora, continuando, a mí me surge una duda, una gran pregunta. ¿Cuál es el reto que considera usted, por la experiencia que ha llevado, que imposibilita que la rehabilitación pulmonar se lleve, pues, con un gran éxito en Oaxaca, sobre todo en Oaxaca? Yo creo que el mayor inconveniente, como ya habíamos comentado, es la desinformación, ¿no? La poca... El poco conocimiento que se tiene, primero de la especialidad, y que mucha gente piensa que, digo, sin demeritar nada, que cualquier cosa es terapia respiratoria. La verdad, desafortunadamente, sí, me ha tocado ver algunos pacientes que llegan un poquito complicados, o un poquito más dañados, porque les dieron aparentemente terapia respiratoria, entonces, sí, este... Creo que eso es algo que tenemos que quizás buscar alternativas para que mejoren, y creo que lo mejor es, pues, informar, ¿no? O sea, dar a conocer qué es la terapia respiratoria, qué es la rehabilitación pulmonar, porque son cosas que van de la mano, pero no es lo mismo, y hay que, este... pues, difundir, ¿no? O sea, lo que... tengamos la información, hay que difundirla. Yo soy una persona muy abierta a las opiniones, a la difusión. Bueno, ahorita contaba algo muy importante, ¿no? Bueno, cuando un paciente llega con una cuestión, pues, ya grave, ¿cómo podríamos nosotros, este... ¿cómo lo podría decir, no? ¿Cuáles serían los problemas más graves que afectaría a un paciente que una persona no certificada, por así decirlo, pues, generaría la terapia pulmonar? ¿Cuál sería el gran daño, principalmente? Pues, lo que más he visto, justamente, ahorita, es dolor. ¿Dolor? Bueno, pues, ahí es tan sencillo como... como ponerlo a soplarlo. O sea, un paciente, hablando de COVID, por ejemplo, que ahorita es muy, muy importante, es de un paciente que salió de un problema ventilatorio, o sea, que necesitó estar entubado, o que necesitó mucho tiempo oxígeno, se perdió esta ergonomía respiratoria. Toda la mecánica se vio alterada, entonces, lo ven que habla y que se fatiga y lo ven que todavía se tiene que poner el oxígeno y lo mandan a inflar globos, ¿no? Como es algo muy común. Entonces, es muy variable porque, pues, como comentaba ahorita, con un diafragma desacondicionado ponerlo a soplar globos, o sea, seguramente está ocupando otras cosas que no es el diafragma y está fortaleciendo esos músculos que no deben fortalecer, o los ponen a, el ejercicio que anda mucho en las redes sociales que no es mal ejercicio que es el de inflar la panza, o sea, dicen que tienen que ir respirar inflando la panza, entonces el paciente mete aire y infla la panza, pero no, o sea, el abdomen se abomba porque el diafragma se aplana y desplaza la visera abdominal, o sea, es una consecuencia de respirar bien, no respirar bien y inflar la panza, entonces el paciente viene con dolor abdominal, viene con dolor en el tórax, en la espalda, porque se estuvo esforzando con los globos porque aparte seguro le dio un globito de la panza, ¿el la primera es donde se puede tomar un curso de rehabilitación pulmonar aquí en Oaxaca algún curso no, aquí en Oaxaca no hay yo he tenido la fortuna de capacitar a algunos terapeutas porque laboramos juntos como son equipo de trabajo pero no es nada formal es enseñanza práctica, enseñanza práctica pero en Oaxaca no lo hay hay algunas alternativas con algunos de los colegios que se han formado, que creo que no es del todo mal, o sea, si podemos decir que no deberían ser esos cursos, pudiéramos decir algunos colegas míos, pero creo que no es del todo malo, pero eso no es lo único, pues, o sea, creo que pueden tomar los cursos, que hay muchos cursos en línea en Guadalajara, en Puebla en México, pero creo que lo importante es llevarlo a la práctica y sobre todo trabajar del médico rehabilitador Ok, también preguntan, ¿cómo afecta a darse una cuenta que el COVID dejó secuelas y principales cosas que podemos hacer para mejorar nuestros pulmones por esta causa? o sea, por secuelas del COVID y que si nos puede recomendar algunos ejercicios que vamos a hacer en casa para mantener un buen funcionamiento de nuestros pulmones Pues el COVID puede dejar secuelas a distintos niveles algo que me gusta mencionarle a los pacientes es que el COVID es una enfermedad muy sistémica que no afecta solo los pulmones obviamente lo más grave es la neumonía post-COVID o la trombosis, pero hay una afectación muscular importante, entonces el paciente se ve afectado muscularmente hablando y eso repercute en la función respiratoria entonces la mayoría de los pacientes que tengan un COVID de cualquier nivel leve, moderado, severo o crítico tienen fatiga o sea, hasta los leves o sea, los que nada más se les fue dolor o se les fue el sabor que no tienen ni tos ni nada tienen esa fatiga porque tiene que ver con la inflamación muscular y con el desacondicionamiento de la fibra entonces una secuela muy muy frecuente es la fatiga obviamente a los que tienen problemas pulmonares se asocia a falta de aire y pues ejercicios la verdad es que reducir el diafragma es lo básico o sea, el diafragma efectivamente se reduca con esos ejercicios tratando de inflar la panza pero un tip que les voy a decir súper importante es tocar su diafragma si no tocan el diafragma el diafragma no se activa o sea, el diafragma corre aquí por debajo de las costillas hay que tocarlo y entonces intentar moverlo cuando metemos aire que sentir que se activa el diafragma eso es eso el mejor ejercicio que pueden hacer pueden tocar todo su diafragma y tratar de que se infle cuando nosotros metemos aire es difícil porque casi nunca lo ocupamos pero mi diafragma pero si tocando tocando el diafragma es un tip importante y de ahí la panza se va a entrar solita ajá no necesitan como hacen los pacientes y luego botar la panza eso es lo que les genera dolor porque el dibujito porque el video decía que había que entrar luego tienen bien alterado el patrón respiratorio porque bueno yo doy terapia visor y en terapia visor para ejercicio de relajación hacemos punto de respiración y lo que siempre veo y en niños sobre todo es que meten aire y hacen o sea a la hora de meter aire ajá al revés sumen la panzita y a la hora de sacarla hay esa distensión y es como está totalmente al revés el patrón y si hay que hay que entender que la metida es cuando sacamos aire la metida ¿no? y cuando metemos aire la sacada de la panza pasas al revés tenemos como un poquito equivocada la idea pero la verdad es que no necesitan hacer más cosas con que aprendan a respirar con el diafragma es ya muy bueno si luego se siente como sube justo aquí abajito de tus costillas sacarlo aquí en este ternón no se siente ¿no? no de hecho mi compañero tiene un tema con eso la verdad es que estamos asociando un poquito de hipopresivos que también es súper importante esa conciencia justamente esto pasaba ¿no? o sea que tenía su parte de ver si si es muy común doctora yo tengo una muchas preguntas una persona que sufre de covid ya sea un deportista en un grado muy grande ¿puede volver a tener la misma capacidad respiratoria o se ve muy afectado o como es ese proceso? si hablamos de un covid crítico hablamos de un covid que casi tuvo entubado un daño pulmonar importante entonces definitivamente es muy probable que tenga secuelas importantes a nivel pulmonar y que por supuesto disminuya su capacidad ¿no? sin embargo cuando salen de covid la verdad es que creo que yo he visto alrededor de unos unos 500 pacientes posterior a covid todos son diferentes ¿eh? y puedo estar hablando con alguien así como tú como pareces sano y de repente la historia es estuventuado y es sí 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 o sea por ejemplo estoy a veces en la consulta y entra el paciente en ansiedad de ruedas con su trastornía con oxígeno y dices bueno este es un covid tuvo un covid severo ¿no? tuvo otras complicaciones pero a veces llegan pacientes así jóvenes o sea caminando sí obviamente con tus dinero y demás y ya que los interrogas ¿no? pues estuve durado ocho días o veinte entonces hay que hacer una evolución bien importante porque el hecho de que lo veas así que ya anda caminando y todo no quiere decir que no haya un daño tampoco quiere decir que el que viene consiga ruedas va a estar super mal o sea son diferentes condiciones que hay que considerar creo que este es el motivo más importante de la evaluación entonces imaginemos que alguien da terapia respiratoria aparentemente a dos personas similares o sea no se puede trabajar igual y a lo mejor los dos estuvieran entubados y los dos armapurados y tardaron en quitarle el tubo es bien importante cómo vamos a abordarlos y los dos tuvieron un COVID crítico y los dos tuvieron complicaciones entonces hay que la evaluación es muy importante yo respeto mucho a los terapontas creo que el teraporte es como la parte clave más importante en la rehabilitación pero que sí es importante que trabajemos en equipo ¿no? de la mano del médico y el teraporte por supuesto yo creo que siempre lo más importante es como que respetar los procesos ¿no? o sea yo terapeuta no puedo llegar y querer darle terapia pulmonar a alguien sin antes que haya pasado por una evaluación correcta y completa ¿no? para yo saber qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer es hasta un medio de protección ¿no? como terapeuta y no solo en el área pulmonar en todas las áreas pero incluso una persona que te llega con fractura que a lo mejor podría ser lo más común que tratamos en rehabilitación sí pero tiene que venir con una parte de invitaciones del traumatólogo en esta parte de decirnos bueno la fractura fue de tal tipo este recomendado terapia de cierto tipo saber ¿no? hasta dónde puedo llegar esto y también saber cómo va eso ha hecho mucho capir en esta parte de que a veces somos bien celosos ¿no? con el tema de yo yo los puedo atender a todos ¿no? y no no realmente también hay que saber aceptar las limitaciones propias de lo que sabemos o sea hasta dónde yo puedo darle atención a este paciente que a lo mejor requiere algo más necesito mandarlo con otro especialista ¿no? creo que la invitación va para todos y no solo en área de la salud en área de la salud a lo mejor se ve más pero pero sí la recomendación para que aprendamos a derivar sobre todo por el bien de los pacientes en este caso ¿no? bueno le agradecería mucho ahora que nos compartiera ya tenemos poquito tiempo entonces para que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo y no podamos compartir esta parte que nos compartiera dónde la pueden encontrar tanto sus redes sociales como el lugar donde usted brinda atención por si alguna persona del público está interesada o está pasando a lo mejor por algún problema y no sabe dónde ir porque a veces eso pasa al no tener información dices bueno y a dónde acudo ¿no? entonces se nos puede facilitar esos datos para cualquier persona que esté interesada sí muchas gracias tenemos ubicada la clínica de fisioterapia y rehabilitación en la clínica se llama Terapeya se encuentra ubicada en la avenida Linderos 336 en el funcionamiento Valle Esmeralda está muy cerca de la avenida Universidad ahí tenemos un equipo muy bonito de trabajo de médicos y terapeutas y en las redes sociales también nos pueden encontrar en el facebook como Terapeya Rehabilitación Física y Pulmonar y también en twitter como Terapeya Rehabilitación Física y Pulmonar y también tenemos una página que es rehabilitacionfulmonar.com donde también estamos trabajando sobre subir un poquito más de información a la página sobre padecimientos sobre orientación porque finalmente pues nuestro acceso más fácil a la población son las redes sociales entonces estamos trabajando mucho en mantener más informados a los usuarios y bueno a través de facebook yo los invito a que hagan preguntas a que consulten y estamos pues en la mejor disposición de orientar de la mejor manera para ver qué es lo que necesita cada persona pues algo más con lo que usted quisiera pues sintetizar o algún mensaje en especial para nuestro querido público doctora es bien recibido y obviamente pues qué mejor de una persona que es especialista en esto sí muchas gracias la verdad es que agradezco muchísimo el espacio es bien importante esta discusión sobre el tema y creo que uno de los mensajes importantes es que bueno los padecimientos pulmonares que son quizás un poquito distinto a lo que vemos en rehabilitación porque casi todo es como de ortopedia o neurológico o de niños pero los padecimientos pulmonares también tienen alternativas alternativas de mejora alternativas de tratamientos que no sean tan agresivos entonces los invito a preguntar a su médico al médico que tengan ya sea el pediatra el neumólogo el internista que hay hay personas que ya tienen como su médico de cabecera y que les da tratamiento oriéntense con ellos sobre si es posible que necesiten rehabilitación pulmonar pienso que todos esos padecimientos se pueden tratar pero pues pregúntenle a su médico si ya es momento si pueden pedir una evaluación y por supuesto estamos para servirles pues muchas gracias recuerden amigos público en general que nos ve a través de salud y nutrición que este espacio es con el afán de brindarles información respecto a diversas áreas a lo mejor áreas que no conocemos que a lo mejor ni habíamos escuchado antes y que son muy importantes y nos pueden llegar a servir en algún momento yo les invito a que cada vez que nos sintonicen que nos escuchen o que nos vean a través de Facebook Live venga esta parte de tener la mente bien abierta de anotar estos datos no sabemos cuándo los vamos a necesitar y estar pendientes porque de verdad tratamos de traerles contenido lo más informativo posible de especialistas que nos regalan un ratito de su tiempo para poder compartir con ustedes entonces pues bueno muchas gracias también por tomarse el tiempo de vernos de sintonizarnos de preguntar de compartir con nosotros y les vamos a compartir nuevamente todos los medios a través de los cuales se pueden comunicar nos encuentran a través de www.radiosuperacion.com también nos encuentran como Editorial Corporativo de Medios de Comunicación en Facebook lo mismo que en Spotify y también tenemos un correo electrónico que es radiosuperacion.cmc.robertgmail.com así como un teléfono en cabina que es 951-688-6981 para dudas, quejas, sugerencias de algo que quieran saber y pues bueno nuevamente agradecemos a todos los hogares a todos los rincones en donde nos escuchan y nos ven y de verdad nuevamente los invito a que retransmitan este programa porque yo sé que existe familias conocidos amigos que van a necesitar de esta información información vital y referida por una especialista en el tema de verdad siempre vamos a necesitar de esta información y a través de esta información estamos generando la debida prevención así que también hay que recordar que este espacio es dedicado a eso a generar conciencia para que prevalezca la salud ya que esa es nuestra misión intención de este programa y de verdad agradecemos al corporativo a nuestros compañeros que están detrás de cabina y pues a cada uno de los hogares que nos permitió entrar en su este con este respectivo tema de verdad un gusto un placer y nos estamos viendo la próxima de verdad la próxima semana tenemos un tema muy importante también no se lo pierdan y pues no decimos adiós sino decimos hasta la próxima un gusto y un placer de verdad doctora le agradecemos con todo el corazón y pues recuerden algo muy importante también que nosotros somos en medio de los grupos vulnerables acérquense a nosotros si en algún momento necesita de alguna atención especial una canalización y pues a veces por preguntarnos se cobra ¿no? y pues Adri pues hasta la próxima muchas gracias nos vemos el otro fin de semana que tengan feliz fin de semana exacto Radio Superación Radio Superación medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía le envía un saludo cordial a quienes nos escuchan en República de Argentina Málaga España República Dominicana Brasil Chicago Illinois Nueva York y Valledupar Colombia gracias un saludo cordial desde Oaxaca en el sur de la República Mexicana Radio Superación transmite gracias a la tecnología para todo el mundo Radio Superación medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía agradece su preferencia soy Verónica Llano viz periodista de Aptan y AM 750 y desde Argentina Buenos Aires quería saludar a los queridos colegas mexicanos de Radio Superación una de las emisoras digitales internacionales más comprometida con la verdad y la ética en la información y que tanta llegada está teniendo en nuestro país sinceramente les hago llegar mis más grandes felicitaciones por tantos años de un gran trabajo Radio Superación medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía presenta con la tecnología